En mi corazón estás metida y últimamente tú buscas la salida Y ahora se va, ay no sé, si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver, yo no sé Ay no sé, si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Buena vida estábamos viviendo y contigo yo di un mal movimiento Y de mis brazos te fuiste, ay mi amor por qué te fuiste Aún sigo soñando que contigo estoy durmiendo Aunque mi cama esté fría como el pavimento Y mi corazón heriste, ay mi amor como pudiste Hace mucho tiempo querías estar sola Juntos en el cuarto sin hablar por hora Que lo que tú tienes que esto me incomoda Solo dímelo ya, solo quiero tenerte A mi lado para siempre No tengo buena suerte, solo quédate mal Y ahora se va, ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Yo no sé, ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Lo que dijiste me está matando Pero no puedo estar siempre detrás de ti Tú me dijiste, me estoy marchando Y como loco fui corriendo tras de ti Hace mucho tiempo querías estar sola Juntos en el cuarto sin hablar por hora Que lo que tú tienes que esto me incomoda Solo dímelo ya Solo quiero tenerte A mi lado para siempre No tengo buena suerte Solo quédate mal Y ahora se va, ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Yo no sé Ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver En mi corazón estás metida Y últimamente tú busca la salida Y ahora se va, ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Yo no sé Y ahora se va, ay no sé Y ahora se va, ay no sé Si es que en mi vida la tendré Si algún día la volveré a ver Yo no sé Y ahora se va, ay no sé Y ahora se va Y ahora se va Así que bye, 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 mujer Te fuiste, bye, te fuiste, bye Así que bye, 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 bye Así que bye, 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 bye Que se vaya, que se vaya